Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas Desde acá te envío un abrazo psicológico y muy buenos deseos para que la pases muy bien en tu trabajo, en tu casa, estés donde estés Alguien en Discord me dijo que había sido bufeado silenciosamente este papacito, el Harpy, que es nuevo Y bueno, yo dije, voy a ponerlo a prueba, sí, pongámoslo a prueba a ver cómo va Gente, he estado ausente de Discord, por allí he visto mensajes, cositas, porque el internet no me sirve gente En diciembre cambié el proveedor, el otro me está dando lag Y este ya no me da lag, porque es que no hay internet, literal, no hay internet Entonces pues he estado complicado, pues me toca trabajar, no hay internet, bueno, complicaciones de verdad bastante Y bueno, vamos a ver qué puedo resolver Fíjense, acá tengo al Harpy, lo utilicé corta distancia, dos unidad balanceada, un nuclear amplifier Este me da 80% plus, es decir, extra de daño Y acá, este me da 9 de durabilidad y 8% de daño La piloto, pues, véanlo acá, cómo lo usé Por si alguno quiere ver las habilidades De verdad que no hay ninguna habilidad, sí, súper, súper llamativa Y bueno, los otros amigos que utilicé fueron este Este no lo usé, pero para que lo vean cómo lo estoy usando, sí Ok, gente, fíjense El Harpy y el bendito Siren Pues son dos robots, son dos robots bastante, digamos que diferentes ¿En qué sentido, pinceladas? Bueno, de verdad que pues el juego nos tiene acostumbrado Bastante, a todo el mundo nos tiene acostumbrado A los robots chetados Con un desempeño que deja obsoleto a los demás Y por eso es que la comunidad en general Opina que el Harpy no funciona Y el Saiyan tampoco Esta batalla está bastante, bastante buena Porque me salió de enemigo un clan que se llama Espa Y me salió de aliado otro clan que se llama Espa Era como que una batalla allí de clanes Supongo que son de España, sí Pero creo que se llama Imperio Español, algo así Y bueno, un saludo a todos los que estaban en esa batalla Me gustó porque pude poner a prueba al Harpy Con enemigos bastante buenos Van a ver que esta batalla estuvo muy buena Nos estaban ganando, perdíamos Luego controlamos balizas Bueno, estuvo muy interesante la batalla Y así ustedes pueden ver al Harpy Digamos que en una batalla un poco más competitiva Porque si considero que Harpy Cuando tú juegas solo Como yo, yo juego solo Funciona mucho mejor Porque bueno, de verdad que jugar contra la meta Esta gente está jodida la vaina Las cosas como son Creo que este robot funciona muy bien De forma general Te lo recomendaría Ahora, ¿Fue buffeado? Yo diría que no La habilidad sigue siendo caca No hace mucho daño Ojo, no es que yo aspiro Que haga tanto daño O sea, una vaina loca como el Fafnir Pero sí que haga un poco más de daño Ya que la meta actual Tiene mucha vida El Revenant, ejemplo Entonces sí que le hace falta un poco más A la habilidad, sí Pero no fue buffeado ni nada Ni silenciosamente ni nada Fíjense, esto es una cosa de los que me gusta Te puedes mover Te puedes acercar Le haces mucho daño Al bendito Fafnir de cerca Porque puedes volar Está divertido Este robot Yo le daría un sí En su funcionamiento Lo estaba utilizando de corta distancia Como ustedes están viendo Sí De verdad que es una cuestión De saber utilizarlo Cuando caes Vas a tener sigilo Si te devuelves con la habilidad Pues recuperas un poco de vida Bueno La cuestión es que este robot Es bastante versátil Y divertido Sí que sí Pero fíjense que la habilidad No es que está chetada Ni nada por el estilo Nada, fíjense Ahí no se le bajó Nada de vida Así Super alta No como el Hawk No como el Fafnir Sí Bueno gente Espero que esto Le saque la duda Porque bueno Varios me estaban comentando Que había sido buffeado Que si en verdad Había sido buffeado Que si valía la pena Yo digo que sí vale la pena Yo digo que sí vale la pena Sí vale la pena Porque es muy buena opción Es un robot Que yo lo utilizaría Como atacante Fíjense Acá estoy atacando Estoy entre la línea Enemiga Estoy cerca Pero en un clan Es decir En una batalla Si yo juego en clan No lo utilizaría todavía Quizás Quizás sí Si lo tengo súper chetado Así como lo utilicé acá Pero si no No Porque el Fafnir Está demasiado loco Te salen 3, 4 Fafnir Y te van a matar Así que no le veo Como que mucho Todavía no le veo Mucho brillo En ese aspecto De clanes Sí Pero solito Sí Está muy bueno Si me ocurrió Probar algo Ojo Déjame en los comentarios Si quieres verlo Solamente por joda Se me ocurrió Probar Al Siren Con dos prismas Ver que tal Va a volar Y cambiar desde arriba Gente Pero por qué no Solo para tocar las bolas Ojo Tocar las bolas Un video así Déjame en los comentarios Si quieres ver algo así Bueno Este titán luchador Se lanzó Lo que no sabe Es que tengo Cuatro caminos de reactor Y de verdad que Hace un daño Demencial Este titán Bromet Lo malo es que Algo le pasó Algo le pasó Se me está volviendo A quedar pegado Cuando cae al suelo Si que no cae Se queda pegado A veces Y lo otro Es que estoy apuntando Y de repente No apuntas Mueve para acá Mueve para allá Una vaina así loca Y no sé A qué se debe eso No es el internet Si no es el sistema Apuntado Pero no sucede Pero no sucede siempre Sucede a veces No sé De verdad Podría Alguien me dijo Que también Le estaba pasando Algo similar Así que yo dije Bueno quizás Es una falla Del titán O un bug En ciertos mapas Porque no en todos Los mapas Pasa Pero bueno gente De verdad que En este punto Yo estaba tratando Hablando de la batalla Si estaba tratando De decir Esos noes Me daban soporte Para yo Poder irme Hacia un lado Fíjense que Tener cuatro Cáñones de reactor Es muy buena opción Pero a la vez Te paralizan Te suprimen Es decir Te hacen demasiado Demasiados Efectos negativos Y también Pues la pasas Un poco mal Si yo no estuviese En campeón Lo usaría Con un anticontrol Y un antisigilo Y dos cáñones de reactor Porque es como Me parece Mejor balanceado Este titán En particular Si Esta historia Estuvo muy buena Casi que igualada De repente Pues si tengo que admitir Siento que Este clan Espa Los enemigos Tenían más meta Más robot metas Que Los aliados míos Pero no sé Si fue cuestión De percepción Déjame los comentarios Si viste la batalla Detenidamente Pero si que Si sentí eso Sacaban y sacaban Revenant O quizás Sacaban los Revenant Si Poquito a poquito Fíjense que saco Mi Profafnir Pero ojo Pinceladas No utilizo el Profafnir Para tocar las bolas Yo lo uso Con una Meta Destrucción masiva Y recuperar balizas Y luego ya No me quedo Típico Pajú Con la Sky Disculpen la palabra Uy es que Con la Sky Gente Allí estaba jugando Y había un Pajú Así Y estaba con la Sky De mi equipo Que era lo peor Y no iba por la baliza Y la baliza Estaba al lado La baliza Estaba al lado Y él estaba volando Pero no sé Porque no la recuperaba Y no iba por la baliza Fue incapaz De caer Y recuperar la baliza Y uy Dios mío Eso me da a mí Una molestica De verdad que sí Porque de verdad Que tener un Fafnir Si no lo sabes usar Haces esa clase De bobadas Pero bueno Fíjense Yo lo utilicé Como les estoy diciendo Balizas Destrucción Y balizas Gente Recuerden Es dominio Hay que dominar Las balizas Tienes que saber Tener Bien equipados Tus robots Dependiendo De como Lo vas a utilizar Veo muchísima gente Como Rochis Y esos robots No sirven Para defender Balizas Al menos Si sirven Siendo castrosos Con la Gel O hacen mucho daño Con la Sónica La Devastator Pero ya Es muy fácil Te lo destruyo Muy fácil Y no sirve Para Recuperar O defender Balizas Fíjense Que casi que perdemos Aquí Yo digo Perdimos Me voy a llevar A este Fafnir Y yo decía No sé Porque los enemigos Estaban allá Ahora De verdad Que esos dos enemigos Estaban en esa baliza Ese Minus Siento yo Que esa gente Lo utilizó mal El amigo ese Pero Está aquí en allí Ese Minus Pues se fue seguido Por otra baliza Rápidamente De verdad que sí A ver si podía recuperar Pero bueno Estas son opiniones mías Ya al final Fíjense lo que yo hago Porque yo también la cago Están imulando gente Apliqué la típica Del Pro Fafnir Pero me quedé arriba La baliza Para que no pudiese Colocarla Blanca Perdón Roja Y no La perdiera ¿Sí? Ahí se puso blanca Bueno gente Espero que hayan salido De duda El Harpy sigue siendo La misma vaina No ha sido Bufiada Verdad Al menos la habilidad No ha sido Bufiada Y Bastante divertido Nos vemos gente En un nuevo episodio Bye Bye No se te olvide Dale like Si te gusta Fíjense el resultado Y bueno De verdad que Obtuve un muy buen resultado Yo Y No utilicé Revenant No tanqueé Tantos daños Así que bueno Está bastante interesante Gente Se les quiere Bye